hola hola qué tal cliente seguidores ya estamos aquí yo soy alvaro de acuarios nico y que creen señores esta pecera esta chuletona se va a instalar súper bien para un cliente y seguidor bastante bien pues es especial porque va empotrada entre las escaleras y el comedor me parece una sala y así quedó miren de este lado tenemos la bomba de subida material filtrante que es la esponja negra y tenemos guata llevamos su calentador su piedra de río canuntillos obviamente la cualquier del carbón activado y siolite sus patitas de la lámpara si a shame que es para un buen plantadito su termómetro su sifón su medidor de ph su bomba la recomendable ya saben que es la elite 801 su bacteria agua agua 6 ese es un acondicionador lleva otra la bacteria para que le dé otra dosis piedra de río su cortina de aire señores su raqueta su alimento obviamente de bioma su chuletona de la lámpara que nosotros hacemos de vídeo lámparas este rgbw señores no 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 algo brutal en este tipo de de lámparas y haber salen muéstranos que es lo que tenemos ahí de pesecitos no se valen los guppies unas coridoras más salín y hasta tata tan señores cebritas de colores y de aquel no se dejan ver me encantan estos peces son los famosos pipas y de plantitas a ver salen aquí hasta el chino estas plantas me gustan porque generan millones de bacterias bueno de anfípodos copepodos lapas misis esa es la famosísima valisneria vámonos como se ve en el solecito la que sigue chino esta me parece es roselín vámonos va agarrando más color y pues que creen señores es una cabomba que creen señores tenemos nueva remodelación del mercado de mishuca espérense muy pronto ya va a haber este patrocinadores oficiales de mercado de mishuca ahí están trabajando los jovenazos y entra vídeo